Hace varios siglos, un grupo de nativos de Borneo abandonó su aldea y se aventuró en el interior de la selva en busca de un nuevo hogar, lejos de las colonias holandesas que habían comenzado a expandirse por su isla. Afortunadamente, lograron encontrar un lugar perfecto para comenzar una nueva vida en la selva, cerca de las montañas del centro de Borneo. Construyeron casas, cultivaron tierras y se abastecían gracias al río Burak. Todo iba bien hasta que comenzaron a desaparecer niños. De uno en uno, los niños de aquella tribu comenzaron a desaparecer, dejando atrás un mar de desconcierto y agonía entre los adultos. Ocurrió durante ocho días consecutivos. ¿Podría ser obra de algún fantasma de la selva, nómadas de la jungla o bien un animal tan sigiloso como un leopardo? Para descubrirlo, los aldeanos colocaron trampas por toda la zona y, tristemente, utilizaron como cebo a uno de los pocos niños que quedaban en la tribu. No hubo más remedio que sacrificar una vida más para frenar aquella masacre. Entonces, de las profundidades del río, emergió una criatura enorme, sin extremidades, totalmente cubierta de escamas. Se trataba de una serpiente, pero no de una serpiente cualquiera, sino de una tan grande que los miembros de la tribu la apodaron como dragón. Desde su escondrijo, la gente vio como aquel monstruoso reptil tomó al niño y lo arrastró hasta una madriguera cerca del río. Fue entonces cuando la tribu decidió fabricar hachas, lanzas y palas con madera de palo fierro para cavar un túnel que les permitiera acceder a la guarida de aquella bestia. Cuando los valientes que se aventuraron a rescatar al niño llegaron al interior de la madriguera, se toparon con dos serpientes de color marrón, tan gruesas como un bidón de aceite. Junto a ellas, había otra mucho más pequeña, con un ancho similar a del tronco de un cocotero, con muchos más colores y amarilla por la parte del vientre. En venganza por el asesinato de todos aquellos niños, los aldeanos acabaron con la vida de los dos monstruos, asestándoles un golpe mortal que los cortaría por la mitad. Sin embargo, decidieron perdonar la vida a la más pequeña, creyendo que esta era inocente. Además, hicieron un juramento bajo amenaza de muerte que aún perdura a día de hoy. Ningún humano, ni ningún dragón, volverían a herirse mutuamente. Años más tarde, los nativos de Borneo regresaron a aldeas mucho menos remotas, pero la amenaza de aquellas serpientes a las que apodaron dragones sigue siendo una realidad. ¿Qué tipo de serpientes podría haber sido la responsable de atemorizar a toda una aldea? Y lo que es más importante, ¿eran estas serpientes de Borneo tan grandes como cuenta la historia? Puede que hoy encontremos las respuestas a estas preguntas. Lo primero que hay que tener en cuenta es que la selva tropical de Borneo tiene 140 millones de años, lo que la convierte en una de las más antiguas de la Tierra, y ha hecho que sus habitantes hayan tenido mucho tiempo para diversificarse. Además, durante la última edad de hielo, los puentes terrestres unieron Borneo con el continente asiático y otras islas de Indonesia, lo que hizo que muchas de las especies originarias de estas nuevas zonas emigrasen a la isla. De esta forma, Borneo quedó inundada por una asombrosa variedad de nuevos organismos. Al terminar la edad de hielo, los puentes terrestres desaparecieron, obligando a las criaturas de Borneo a evolucionar en relativo aislamiento. Aquí, las serpientes son particularmente diversas. Puede haber unas 150 especies en toda la isla, posiblemente más, y es probable que muchas de ellas aún no hayan sido descubiertas. Algunas viven bajo tierra, otras entre las hojas que caen de los árboles y crean un manto acolchado en el suelo, y otras surfean a través de las copas de los árboles, pero también hay cabida para aquellas especies que viven entre la tierra y el agua. La pregunta es, ¿cuántas de ellas son realmente peligrosas? Algunos nativos de Borneo hablan de esta isla, la tercera más grande del mundo, como la tierra de las serpientes devoradoras de hombres, tal vez influidos por la historia que les hemos contado al principio de este video, o porque la peligrosidad de esos animales es tan alta que es imposible hablar con precisión. Desde que las serpientes aparecieron por primera vez hace aproximadamente 100 y 150 millones de años, estos reptiles han evolucionado a pasos agigantados, sobre todo en cuanto a formas de acabar con otros animales respecta. Hablamos de su infame veneno. Es más, los especialistas consideran que vivir sin extremidades ha obligado a estos animales a desarrollar otras alternativas para matar presas y defenderse ante posibles depredadores. El veneno de serpiente contiene una desconcertante variedad de proteínas que, juntas, conforman el arma perfecta para derribar a cualquier tipo de presa. El veneno de algunas, como por ejemplo la cobra real, tiene más de 100 tipos diferentes. Cabe destacar que los científicos han descubierto que el veneno de algunas especies de serpiente parece estar evolucionando extremadamente rápido. Es decir, hablaríamos del resultado de una carrera armamentística evolutiva, en la que el veneno de las serpientes es cada vez más letal y más peligroso. Entonces, teniendo en cuenta toda esta información, ¿cuáles son las serpientes que habitan en la isla de Borneo que pudo ser capaz de matar a un niño pequeño? He aquí las principales sospechosas. El Kraid cabeza roja. Se trata de una serpiente negra con la cabeza roja como la sangre. Es una serpiente preciosa, pero no te gustaría estar en el agua con ella. El veneno de este animal ataca directamente al sistema nervioso de sus presas, impidiendo que los nervios transmitan mensajes hasta los músculos y haciendo que su víctima no pueda moverse o incluso respirar. En cuanto al antídoto, no es eficaz a menos que éste se administre rápidamente. No obstante, los Kraids no encajan en el perfil de los dragones de nuestra historia. A pesar de ser serpientes que pueden alcanzar los dos metros de largo, no coinciden ni en el color, ni en las proporciones, ni en la manera de atacar. ¿Qué pasa entonces con la serpiente coral azul malaya? Algunos de estos ejemplares poseen glándulas venenosas increíblemente grandes, llegando incluso a ser comparadas con el pie de una persona. Pero a pesar de sus increíbles características, es muy probable que las serpientes de coral estén lejos de parecerse a las serpientes que estamos buscando. Se esconden entre las hojas que cubren el suelo y se alimentan principalmente de otras serpientes mucho más pequeñas. Eso significa que sus colmillos son demasiado pequeños como para perforar la piel humana. En cuanto a la cobra real, son capaces de alcanzar los 5 metros de largo, y son consideradas como las serpientes venenosas más grandes que existen. De hecho, tiene la capacidad de levantar un tercio de su cuerpo del suelo. Pero desafortunadamente, es muy probable que éstas tampoco sean las que estamos buscando. A pesar de ser venenosas, no suelen atacar a las personas tal y como harían otras serpientes. Otra de las sospechosas que forma parte de nuestra lista es la víbora de Foceta, las cuales son descritas a menudo como misiles en busca de calor. Y es que a diferencia de otras serpientes más rápidas y ágiles, las víboras de Foceta se echan en árboles o arbustos y esperan a que sus presas se acerquen a ellas. Es por eso por lo que también debemos descartarlas. Entonces, si ninguna de estas serpientes está relacionada con los dragones de la historia, ¿ante qué nos enfrentamos? El candidato más probable es, quizás, la pitón de Borneo, una de las serpientes más grandes de la Tierra. En lugar de utilizar veneno, exprimen a sus presas hasta asfixiarlas. Otra puede ser la pitón reticulada, una impresionante bestia que puede llegar a medir 10 metros de longitud. Además, cabe destacar que estas serpientes son capaces de tragar animales verdaderamente grandes, obligando a su corazón, páncreas y otros órganos a agrandarse. Debido precisamente a su capacidad para alimentarse de presas más grandes que ella, puede pasar meses sin volver a comer. He aquí un nuevo problema. Si los dragones que estamos buscando fueron capaces de devorar a un niño por día, ¿creen que se trataba de una pitón? Probablemente no. Puede que los dragones de la historia estén basados en varias serpientes al mismo tiempo. Tal vez las habilidades de caza de la cobra real, el veneno mortal del creed y el tamaño imponente de una pitón, pero no podemos estar completamente seguros. A día de hoy, el lugar en el que estas criaturas aparecieron por primera vez ha sido bautizado como Teluk Naga. Naga es la palabra de Jack para dragón, así como la palabra en sánscrito para serpiente. Aquí pueden encontrarse los restos de aquella famosa aldea que se vio obligada a luchar contra dos terribles bestias para salvar a su gente, así como las herramientas que se emplearon para acabar con ellas. Actualmente, los nuevos habitantes de la zona aseguran que aquellas serpientes de color negro y tan gruesas como un bidón de aceite aún merodean por la zona, pero nunca se quedan mucho tiempo. Aparecen y desaparecen a voluntad, convirtiéndolas, así, en criaturas totalmente místicas. Los bosques y las selvas de nuestro planeta han aterrorizado a la raza humana durante años. No obstante, eso no nos ha impedido explorarlos y adentrarnos en busca de criaturas sorprendentes o tesoros que, según dicen, hay ocultos en su interior. Hoy en día, el mundo se ha vuelto mucho más pequeño y todo parece estar interconectado. Sin embargo, las selvas aún guardan secretos que esperan ser descubiertos. ¿Te gustaría conocer más acerca de estas historias? Si es así, echa un vistazo a nuestro próximo video. Gracias. 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 Gracias.